Oh, gracias Lagi. Ahí lo que estamos viendo es parte de un entrenamiento, un simulacro de rescate en altura que está realizando el cuerpo especial de rescate de los bomberos de la policía de la provincia de Córdoba y están realizándolo aquí en la zona de Capitalinas. Ahí también están viendo como otro de los bomberos está trabajando en lo que es una bajada repentina en Rapel, sería esto, ¿no? Pero para que nos dé más especificaciones vamos a ir dialogando con Sergio Clavero, quien es el subcomisario que está a cargo de este operativo. Subcomisario, ¿qué están realizando hoy? Muy buen día, ¿cómo les va? Lo que estamos haciendo ahora, juntamente con todo el personal del DUAR, el Departamento de Alto Riesgo, que nuclea a todos los grupos de rescate de Córdoba Capital y del interior de la provincia, es poner en práctica todo lo que es rescate y salvamento en altura. Lo que vimos es, para bajar, por ejemplo, a un herido, lo primero, ¿no? Lo que estaba en diagonal. Lo que está en realidad sucediendo, lo que estamos viendo en el plano inclinado, es cómo baja el rescatista en auto evacuación. Posteriormente vamos a ver el descenso de una camilla, de una víctima, y también vamos a ver transposición de plano en tirolesa y bajada en Rapel. ¿Todo esto se utiliza para rescatar en altura, en caso de incendio, derrumbe, en qué circunstancia? Tenemos muchas, ya sea en derrumbe, tenemos incendio, como también rescate y salvamento de suicidas. Me imagino que montar toda esta cuestión se lleva un tiempo. ¿Cuál es el tiempo en situación de rescate? Y lo estamos efectuando aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Entre 5 y 10 minutos entonces, Lai, está montado todo esto, ¿no? Que ustedes ven con cables de acero, con arnés, con todo para el rescate de las víctimas. ¿Este entrenamiento se está realizando para bomberos de la provincia? Sí, bomberos de la policía de la provincia, para todos los grupos de rescate de Córdoba Capital y del interior de la provincia. Bien, y esto es parte de un entrenamiento más exhaustivo, aparte de esto de que lo que es rescate en altura, ¿tienen alguna otra cuestión? Nosotros hacemos todo lo que es rescate en altura, en pozo, ambiente confinado, y también hacemos todo lo que es salvamento acuático, es bastante complejo. Todo lo que involucra rescate y salvamento. Muy bien, bueno, ahí está entonces, viendo ahí está por bajar también la ambulancia, fíjense, perdón, el otro bombero, en lo que sería la tirolesa, ¿no? Que se ha montado aquí entonces en las torres de Capitalinas, en un entrenamiento que están realizando desde la hora 10. A ver, mirá, mirá, es alto eso ahí, ¿eh? Ahí está, ahí se está acomodando, fíjense, en esto mismo también, después también vamos a ver cómo se puede proceder y se puede adjuntar a esta tirolesa una camilla, ¿verdad, comisario? Efectivamente, van a ver descender una camilla con una víctima. La camilla iría sola. Sí, va a bajar sola y va a ser controlada del ambiente superior. Ahí está, y tanto los rescatistas luego bajan por la otra que vimos. Efectivamente, sí. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, ahí teníamos entonces... ¿Cuántas, Franco, cuántas? Fíjense la velocidad con la cual están bajando. Sí, no, pregúntale... Sí, la que te escucho. ¿Cuántas personas son las que están especializadas en eso, en este trabajo, en altura, en trabajos especiales? ¿Cuántas personas están especializadas en lo que es el rescate en altura, en los bomberos? Bien, nosotros tenemos lo que es rescate y salvamento, de aquí de Córdoba Capital, es muy conocido el GES, el Grupo Especial de Salvamento, la Vería de Bucayastreo y la Brima, como grupos especiales, que tienen instrucciones en rescate y salvamento en altura, y también los grupos del interior, que tenemos el CEP de Carlos Paz, el GER, el Grupo Especial de Rescate de Cruz del Eje, de Mina Clavero, de Miramar, Río Cuarto y Calamuchita. Bueno, ¿está preparado para cualquier tipo de catástrofe, ese entonces? Efectivamente, las prácticas hoy las estamos haciendo aquí, ayer casualmente estuvimos en el paredón del dique de Cruz del Eje y siempre lo hacemos en diferentes puntos de la provincia. Bueno, ahí está, ahí entonces, un poco la situación. ¿Qué hay arriba? Aquí está. Arriba, ahora se está montando lo que sería la camilla, seguramente. A ver si la podemos ver. Hacia arriba, allí estamos viendo, y están preparando aquí lo que sería el freno, ¿verdad? Ah, efectivamente, es la seguridad que le brindamos nosotros a todos los bomberos que se están autoevacuando en el plano inclinado. Muy bien, ahí está entonces, desde la Torre de Capitalinas, aquí es donde se está realizando esto, hay muchos curiosos también que se han llegado y que están viendo porque no sabían lo que estaba sucediendo, ¿no?